Otra lamentable pérdida dentro del mundo artístico en México. La actriz de la llamada época de oro de cine mexicano, Yolanda Ciani, falleció a los 85 años de edad, dejando una huella imborrable en la industria del cine y la televisión. La primera actriz originaria de Chihuahua comenzó su carrera en la década de los 50 y desde entonces actuó en más de 50 películas y 20 telenovelas. La arroba Andy México comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Yolanda Ciani. Es recordada por sus actuaciones en cine y televisión. Además tuvo una notable vida sindical. Fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores. Anda, informó la institución a través de un comunicado difundido en la red. Social X, la tarde del domingo 3 de septiembre. Yolanda es recordada por sus actuaciones. En las películas, Santo en el hotel de la muerte y Santo contra el rey del crimen y telenovelas como Corazón indomable, Alborada, Barrera de amor, Ángela, así son ellas y dos hogares.